Estaba durmiendo en aquel banco del parque Un carro de la compra del mercado Aparcado y atado a su mano, a su lado Le miré la cara, él dormía bien No tenía mirada, sus ojos cerrados Parecía tranquilo, con aire cansado Y sin remediarlo, me senté a su lado La gente pasaba con indiferencia Casi ni notaba de él su presencia O disimulaba, no había visto nada Su vida era nada, a nadie le importaba Y de pronto abrió sus ojos, me miró Su sonrisa fue tan bella que me hirió Me dejó muy aturdido y sin saber ¿Qué podría decirle aquel ser? Me dijo, buenos días mi querido amigo Eres el primero que se acerca a este mendigo Llevo cinco años en la puta calle Hay que acostumbrarse Hay que acostumbrarse, ese es el detalle Sorprendentemente, él me consoló Para hacer lo mismo que había Querido yo, pero me pidió que no me preocupara Porque solo Dios era el que le ayudaba La gente pasaba con indiferencia Casi ni notaba de él su presencia O disimulaba, no había visto nada Su vida era nada A nadie le importaba A nadie le importaba